Sí, y para mí, perdón, y para mí, como que me parecía piola. Y una cosa fue como interesante es que yo justo el sábado, que de 9 a 10 y cuarto doy una clase, y en el momento final de la clase, como que se me vino a la cabeza el tema de con esto, con este tema del 21, de hablar un poco de la vida de Cris Amacharia y del linaje, esta tradición, porque justamente como conmemorando estas enseñanzas que recibimos, y se me vino eso, y cuando de golpe termina la clase y levanto los mensajes en el WhatsApp, más o menos a ese mismo momento, Coti, vos me estabas transmitiendo esta inquietud de poder hacer algo así acá, por Instagram, y me pareció como mucha sincronía, como mucha conexión, y también me pareció piola porque a mí me pueden surgir ganas de comentar algo, contar algo respecto a Cris Amacharia, pero me parecía que estas inquietudes que vos tenés, posiblemente son inquietudes que tienen un montón de gente, entonces propuse como esto, más abierto, bueno, a ver, Coti, cuáles serían las inquietudes que hay, y desde ahí, en todo caso, hablar. Sí, tal cual, mucha conexión hubo hoy.